Oe, 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 oe. En el 96 alzamos nuestro vuelo queriendo fomentar del fútbol lo mejor Esfuerzo, compromiso, trabajo, amistad, lucha, compañerismo, respeto y unidad Celeste es el color de nuestra camiseta, nuestra afición aprieta y aplaude el mundo honor Con empeño y sudor, humilde en la victoria, orgullo en la derrota pero siempre con honor Pide Tarra, llevas con orgullo tu escudo por Navarra Pide Tarra, a rodar a Masú, armar y a Navarroán Fútbol tru, pide Tarra, el equipo de no hay Ogeita posturte, beneditutu Oe, 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 oe Trabajo de cantera en el Valle del Lor, ha subido un equipo a tercera división Te sigo a donde vayas con toda ilusión, tu fuego bide Zarra, me llega al corazón Pide Berdie Ginez, sortu zen bide Zarra, da pausos pauzo beti, pagoa zaurrera Ur diñargia ropan, bihotzean hortasuna, naizgaldo edo irabazi, beniburugora Pide Tarra, llevas con orgullo tu escudo por Navarra Pide Tarra, a rodar a Masú, armar y a Navarroán Fútbol tru, pide Tarra, el equipo de no hay Ogeita posturte, beneditutu Fútbol tru, pide Tarra, el equipo de no hay Ogeita posturte, beneditutu Fútbol tru, pide Tarra, el equipo de no hay Ogeita posturte, beneditutu Fútbol tru, pide Tarra, el equipo de no hay Ogeita posturte, beneditutu Ogeita posturte, beneditutu